Quisiera volar donde estés Es que te quiero Yo te quiero Y esto es La vela de la cumbia Ay amor si supieras tú Si supieras como estoy sufriendo Sin ti Ay amor si supieras tú Si supieras como son mis noches Sin ti Quisiera volar donde estés Es que te quiero Te quiero Quisiera Volar donde estés Es que te quiero Te quiero Mi amor Tú sabes cuánto te quiero Cuánto te extraño Y al no verte a mi lado Tú sabes cuánto sufro mi amor Te amo Mil veces te amo Ay amor si supieras tú Si supieras como estoy sufriendo Sin ti Sin ti Ay amor si supieras tú Si supieras como son mis noches Sin ti Quisiera Quisiera volar donde estés Es que te quiero Te quiero Quisiera Quisiera Volar donde estés Es que te quiero Te quiero Quisiera Quisiera Volar donde estés Es que te quiero Quisiera Volar donde estés Es que te quiero Te quiero Yo te quiero Yo te quiero